... ...es un grupo de cuatro motocicletas... ...pues tres motocicletas de ese grupo... ...llevan la plana de matrícula mal... ...dispositivo especial de tráfico... ...una patrulla ha detectado a un grupo de motoristas... ...entre los que circula uno con la matrícula manipulada... ...que estaba con bisagra... ...esto iba ahí... ...si a lo mejor por el aire se va a subir... ...si es que por el aire se sube... ...por el aire se sube y se queda arriba... ...y queda en un plano horizontal... ...el piloto ha instalado una bisagra en la placa... ...para ocultarla y evitar ser cazado por el radar... ...es sólo una parte del dispositivo especial... ...instalado en la AV502... ...50 kilómetros entre el límite de Ávila y Madrid... ...que algunos moteros conocen como el circuito... ...aquí prácticamente todos los fines de semana... ...tenemos accidentes de motocicletas... ...tenemos tres puntos negros en estos tramos... ...cinco puntos de control... ...dos radares y coches camuflados... ...para acotar los excesos... ...entre ellos detectar más métodos para eludir la foto... ...tiene algún tipo de... ...algún tipo de finalidad este pañuelo... ...pues el adorno no está permitido... ...en el movimiento oscilatorio del pañuelo... ...puedo ocultar los caracteres y los dígitos de la placa de matrícula... ...que constituye una infracción... ...pues lo quitamos ahora mismo... ...pues se tiene que tomar la tabura yo de todos modos... ...¿tiene usted la placa trasera de matrícula... ...totalmente que no se distinguen bien los caracteres ni los dígitos... ...a mí usted me puede decir que no está limpia... ...pero que no se... ...y es que no sé cómo funcionan los dispositivos de detección... ...eso es una infracción leve... ...medio centenar de agentes que también tienen apoyo desde el aire... ...en este caso no hay una patrulla cercana... ...y la multa va a caer del cielo... ...si abrí la ventanilla le podréis hacer señas con la mano... ...la mayoría de los accidentes en este tipo de vehículos... ...se producen con motos de gran cilindrada... ...en fin de semana y en vías como esta... ...sólo el año pasado... ...423 motoristas perdieron la vida en la carretera.